Te siento en esta habitación conmigo, teniendo tu respiración tan cerca. Antes que se me vaya mi duda sobre ti, me acerco lentamente con mi mano, sabiendo cuál será nuestra respuesta. Me la voy sin saber lo que harás de mí, prefiero callarme a confesar que me haces en mí. He abierto mis ojos, andelando mis enocos, y he sentido que te tengo un poco más. Aprovecho y me cuero, enredándote en mi pelo, insistiendo que me vuelvas a buscar. Noventa minutos no puede durar el amor, pídeme más. La luna brilla más cuando está inquieta, quedando el sol detrás para alumbrarla. Así me siento yo, siempre andas detrás. A mi alrededor, te intuyo, son mis besos, solo tuyo, aunque vas a otro mar. He abierto mis ojos, andelando mis enocos, y he sentido que te tengo un poco más. Aprovecho y me cuero, enredándote en mi pelo, insistiendo que me vuelvas a buscar. Noventa minutos no puede durar el amor, pídeme, pídeme más. Noventaütün O campaña Aprovecho y me cuero, enredándote en mi pelo, insistiendo que me voy a buscar. Noventa minutos no puede durar el amor, pídeme más. Noventa minutos no por las escucho, y fr bermas de las que montan en mi pelo, sino al dar a manos. Noventa minutos no puede durar el amor, pídeme más.